Muy buenos días residentes del sur, espero se le estén pasando espectacular, yo estoy feliz Porque por fin estoy aquí entrevistando a Marco Morales, él es un fotógrafo, artista de lente, un espectacular hombre y una genial persona ¿Cómo te encuentras Marco? ¿Qué tal Rodrigo? Muy bien, muchas gracias, muy feliz de que estés aquí Oye Marco, antes de comenzar de lleno a hablar de fotografía y estos temas que te encantan y me encantan Me encantaría preguntarte un poco acerca de ti, ¿cómo empezó tu historia? ¿Dónde vivías? ¿Siempre has estado en Ciudad de México? ¿Cómo fue esta infancia? ¿De dónde vienes? Ah ok, pues mira yo realmente crecí en el Estado de México, en Ecatepec, muchos años viví ahí Después me fui a Ciudad de México durante un tiempo, después volví a Estado de México y después ya llevo aquí como 6 años en Ciudad de México Esa es como mi historia, yo siempre tuve como un interés medio artístico Entonces a medida que pasaron los años pues fue que ingresé a la carrera de arquitectura por parte de la UNAM No era como algo que me llenara porque incluso no era la opción Sin embargo por situaciones que se presentaron terminé ahí Y ya después tuve la oportunidad de cambiar de carrera y me pasé a la Metropolitana, a la UAM A estudiar Diseño de la Comunicación Gráfica Suena padrísimo Entonces tus casas son la UNAM y la UAM Y Diseño de Comunicación Gráfica en la Universidad Metropolitana Oye, ¿en qué momento de tu vida, supongo que parte de los estudios, la carrera, pero en qué momento dices Me apasiona tener la cámara en la mano y filmar y tomar fotos ¿Cómo sucedió? ¿Cómo llegó ese flash a tu vida? Híjole, es una historia bien padre, a mí me encanta platicarla Y es larga, realmente podría decir que se remonta a mi infancia Es decir, yo vengo de una familia en la que sí o sí tenía que ver fotos de todo Los cumpleaños, reuniones, algún festejo O sea, fotos no faltaron nunca Mi papá tenía una de esas camaritas de 35 milímetros Cuyo flash era como una bombilla de esas que explotaban Entonces esas son religias que mucha gente ya podría no conocer Y crecimos con eso, entonces hubo fotos de bebé, de embarazo de mi mamá Obviamente pues fotos que son un testimonio, pero bueno, ahí están Entonces nos acostumbramos mucho a tener como ese documento en imagen Por parte de mi núcleo familiar, mi padre Pero sacándolo un poquito hacia la familia, las tías, los tíos También, o sea, era una constante Todo el mundo tenía su cámara, 35 milímetros Kodak o Fujio Cosas como muy hogareñas, muy de casa, muy domésticas, por así decirlo Sin embargo, en estos momentos creo que tienen un alto valor Porque gracias a esas herramientas, pues tenemos fotos para toda la vida Tenemos fotos de familia, de los tatarabuelos, de los abuelos, de los bisabuelos Que creo que es lo mismo Blanco y negro en sepia Entonces la definición aparte era una foto profesional de 35 milímetros No tengo idea de cómo la hicieron, pero una nitidez, una definición Eso siempre llamó mi atención Además tenía un tío, bueno, tengo un tío que en aquellos entonces tenía una reflex Entonces yo tenía como tres años, entonces la agarraba, o a lo mejor cinco, ¿no? La agarraba, la manipulaba, veía los numeritos, la pantalla de enfoque Estos circulitos, o sea, era una cosa maravillosa Yo puedo decir que eso me marcó mucho desde ese punto Entonces conforme pasaron los años, siempre me enfoqué como a eso, ¿no? Luego una cámara y me emocionaba mucho, ¿no? Tratar de captar, luego ya fotos en internet o en revistas Sobre todo en revistas, ¿no? Porque internet pues no era como para nada lo que es ahora Y en esas revistas había fotos padrísimas, ¿no? Hechas por algunos artistas Por ejemplo, yo soy fan de Depeche Mode Y hay un fotógrafo muy importante, muy conocido, Anton Corchin No sé si lo ubicas Entonces su estilo es como muy característico y todo lo editorial que hace con la banda Es para mí también un punto de partida muy interesante en el sentido de un retrato Entonces me súper encantó Y bueno, yo tenía una cámara, es más, no era ni mía, era de la familia, ¿no? Una cámara Advantix Kovac Que en ese momento era la novedad por los formatos que te daba, ¿no? Pero realmente, bueno, si lo ves desde esta perspectiva Pues, ¡ah! ¡Qué gracioso, ¿no? Y creías como lograr cosas Había una composición donde estaban los cuatro elementos de la banda En contraluz se veía mucha sombra Y quise como lograr algo así Pero pues terrible, ¿no? O sea, para reírse, la verdad Pero esa inquietud siempre existió, ¿no? Estoy hablando de mis 17 años tal vez, ¿no? O sea, ¿qué será? Pero bueno, siempre existió eso Pasaron los años Yo me tuve acercamiento Bueno, lo que es Playboy, indiscutiblemente Es un punto de referencia Si no es únicamente para mí Para cualquiera, debería hacerlo ¿No? En términos de iluminación En términos de producción O sea, es un referente, sí o sí Yo creo que ahora, pues, ya es imposible Porque ya cambió, ¿no? Ya creo que ya ni existe Playboy La verdad es que lo ignoro Pero esa parte donde la piel Donde la luz de recorte Altas luces en el cabello Eso también fue algo de guau, ¿no? Entonces a los 18 años Yo empecé a dibujar A lápiz, a carbón Sobre algodón Siempre en esa búsqueda De contrastes Siempre me interesó mucho La idea de De generar volumen Entonces, ¿qué hacía yo? Encontraba alguna foto en internet Que me gustara mucho La imprimía Y entonces yo la llevaba a lápiz Ok Me súper encantó Bueno, una vez que Ya entré a mi carrera formal En la metropolitana Figura humana Figura humana Dibujo arquitectónico Y otras cosas Que son como bases Como de parte del tronco Como dentro de las áreas gráficas Artes gráficas Entonces Ahí tuve Como un acercamiento Más profundo A figura humana Entonces logré refinar De una manera espectacular Entonces todo lo que yo veía en foto Yo siempre lo quería llevar Pero lo quería llevar A papel, ¿no? Eso fue como algo que también fue decisivo Y ya cuando empezó La parte de fotografía Eso me mató Así totalmente Totalmente O sea Yo como diseñador Siempre ha sido Un elemento importante De la fotografía De la composición Entonces Seguí, seguí, seguí Fueron Tres trimestres De foto Pero Mi pasión Se explotó ahí Totalmente Mi creatividad El conocimiento Que obviamente En perspectiva Con ahora Hay una evolución Tras ya 16 años Desde ese momento Te deja Te deja algo O sea Y si te gusta más Yo creo que Como todo el mundo lo dice No puedes Estar repitiendo Constantemente algo Sin haber Sin dejar una evolución Que exista una evolución Entonces Ahí Fue Fue donde Ya tuve los cimientos Composición Regla de tercios Medición Profundidad de campo Todos los conceptos Se hicieron como muy presentes Pero ya había un fundamento Entonces comprendí Por qué esa fotografía De Depeche Mode No me salió O sea No había manera De controlar Apertura De fragmento Velocidad Nada Pero bueno Tuve total Total conocimiento De foto blanco y negro Foto de color Impresión En aquellos entonces Rollo No había más Cámaras reflex Ya existían Digitales Pero estaba Muy muy en boga La tecnología Estoy hablando De una cámara reflex Que en aquellos entonces Podía costarte 80 mil pesos Tenía Dos megapíxeles Dos 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 Mi primera cámara digital Fue una Una Canon PowerShot A200 Me acuerdo muy bien De Dos megapíxeles Dos O sea Ni siquiera un celular Ahora te da eso Pero bueno Eso al final Era lo mismo Una cámara automática Que hace todo por ti Tú solo disparas Y ya Pero también Hubo búsqueda ahí De Qué puedo hacer Qué no hacer Etcétera Después Migré a otra cámara Un poquito más Avanzada Pero igual Seguía siendo Ya tenía cuatro megapíxeles Ya hasta te da risa Realmente Pero bueno Yo seguía con el rollo Seguía experimentando Digitalizábamos los rollos Ya sean negativo O positivo Y a retocar A producir A componer Entonces Siempre fue de la mano Y obviamente Mi Pasión por la fotografía Se notó Desde aquellos entonces Con mis maestros Sí Hasta para imprimir Si tenías tu reloj Si tenías que Tomar tiempos Para un químico Para el otro químico Para el secado Pero ya De repente Yo decía Ya Esta ya está Ya veía más o menos Qué cantidad de sombra De luz Y hasta Sí Sí fue algo Que se notó Pero Seguía avanzando Seguía avanzando Y cuando pude Comprar mi Mi primer reflex Con ayuda de mi madre Obviamente Porque pues era estudiante Fue de cuatro Cuatro megapíxeles No es cierto ¿De cuántos Fue era esta? De seis De seis Una Nikon Yo me casé con Nikon Mi primer Nikon Reflex de rollo Fue una FM10 Padrísima Y después Una N65 Ajá FM10 Pues Era la cámara Que todo estudiante Debía tener Todo estudiante De fotografía Y La Nikon N50 Ya era digital Seis megapíxeles Hasta el obturador Suena súper chistoso Sonaba ¿No? Porque pues la vendí Marco cuéntanos Por favor ¿Qué Fotógrafos Que tal vez Ya hayan pasado La historia O qué fotógrafos Contemporáneos Logran captar Tu admiración? Wow Esa pregunta Me puede dejar Anonadado Porque Uno Finalmente Aprende ¿No? Y toma de inspiración A muchos otros artistas Para Pues crear Como tu propio estilo ¿No? Entonces Pues en términos De fotografía Clásica Pues Bueno Voy a mencionar Lo de lo que todo mundo Puede mencionar ¿No? Álvarez Bravo Es obligatorio Por ahí tenemos A Cartier Bresson También Son Super exponentes Super íconos Que hay que tomar Muy en cuenta Pero bueno Haciendo a un lado Todo esto Ya yéndonos Más a este lado O más a este tiempo Si Hay un Cuate Llamado Dave Hill Que creo que no está Como muy activo en redes No sé No lo he encontrado Pero incluso Hay un estilo Que creo Que se le conoció Como estilo Dave Hill ¿No? Es decir Fotografía compositiva Muy bien producida Muy bien iluminada Con altos contrastes Altas sombras Más aparte Con un toque Como HDR La obra de este cuate Me encanta Porque Como te decía yo A mí me fascina La El contraste La luz Algo que Que tenga mucho volumen Y eso es lo que siempre Trato yo de hacer Este 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 Lo puedes ubicar Muy bien Por fotos Que hacía A La W W Creo La La lucha libre Gringa No sé Si llegaste A ver Su fotografía Es De hecho Mucho de la W W Creo O W Es que Me confundo Entre Artes marciales Mixtas Ajá Mucho contraste Mucha luz De recorte Lateral Es mucho Fotodeportiva Pero Trae mucha textura Trae mucha textura Mucha definición Es todo en estudio Lo que es fondo negro Low key Ajá Si seguro Que Por esa parte Lo conoces Pero sus composiciones Son una maravilla Porque aparte De hacer una producción Fotográfica De primera Sus composiciones Son súper Súper Impactantes Y lo hace Por 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 Partes Te toma O sea A lo mejor Imagina la escena Una playa La gente corriendo Con Con armas De juguete Pistolas De agua Y cosas así Pero como Dando la idea De que es una batalla Épica Las olas Pero esto En términos Surrealistas O sea Tengo que enseñártela A ver si la puedo conseguir Para que la La insertes No sé Estaría padrísimo Si conoce Para que la puedan ver Pero bueno Tenemos a Dave Hill Que un súper Para mí es Un punto de partida En estos momentos Hay otro Hay otro Cuate que se llama Higger Pero su arte Es como más erótico Hay una serie De ESPN Que se llama The Body Issue Que también está padrísima Son atletas De desnudo Pero un desnudo Artístico muy bien tratado Ya en términos De aquí de México Uff Hay miles Hay muchos también Hay mucho talento En México Hay colegas Que van Caminando O vamos caminando De la mano también Puedo mencionarte A 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 Es una maravilla lo que ella hace ¿Dónde es? Ella es mexicana Y se encuentra, bueno, está por Sudamérica Creo que se fue a Bueno, no está en México en estos momentos La verdad es que no me acuerdo Pero tuve la oportunidad de estar con ella aprendiendo En un workshop padrísimo Entonces su idea siempre es Como que sacar la parte más natural De las personas más bonita Y llevarla a una foto Entonces, por ejemplo, para personas como yo Que no nos encanta mucho estar frente a cámara Está súper bien Entonces tomé como de ella algunas partes Y trato yo de aplicarla a mi fotografía Ya sea de la temática que sea Embarazo, infantil, pareja, bodas y retrato Muy bien Ok, ahora sí, por favor Marco, cuéntanos ¿Cuáles son las especialidades Donde tú más has trabajado? Muy bien Muy bien Mi querido Rodrigo Yo Al paso del tiempo He estado como migrando No soy alguien A quien le encante Un solo estilo Y se quede Yo De hecho me considero Muy versátil Porque si he hecho Desde paisaje Hasta Arquitectura Retrato 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 Fashion Retrato De embarazo Parejas Sociales Hechos sociales 15 años Bodas Ahorita estoy mucho con la parte De la exploración De la belleza femenina Entonces Pero no dejo de lado lo demás ¿No? He hecho abuelitos también Mascotas sí No he experimentado con mascotas aún Algún día Algún día probablemente lo haga Pero sí Sí hago todo esto Hago Hecho producto Producto y comida también he hecho Lo que más me gusta Yo creo que es en esos momentos Lo que hago con Con la parte De la belleza Femenina Creo que He logrado Una Experimentación Un viaje creativo Muy muy interesante Me gusta mucho lo que estoy logrando ahí Muy padre Oye Marco Y dentro de esta Exploración Como la llamas ¿Tú has conseguido Tener un propio estilo? Creo que sí No es algo que Que yo Grite por el mundo Pero La gente me escribe Y me dice Que ya identifican Mis fotos Cuando las ven En red Eso Eso para mí está padrísimo O sea Porque Mejor aún No es algo que yo diga Es algo que se dice ¿Cómo podrían describirlo? Las personas que nunca han visto Sus fotos ¿Cómo podrían describirlo? Ellos se van mucho Por la parte de la luz Y la postproducción El retoque El toque que doy a la piel Es Es característico En todas No importa el esquema de luz Que uses Ya sea un low key Un high key Una contraluz O lo que sea O incluso en locación El estilo Es Ya siento que es muy identificable Eso A mí me hace sentir muy feliz Porque La búsqueda de un estilo Es lo que todos buscamos Desde un principio O cuando estás dedicándote A la fotografía Y no es muy fácil De lograr Muchos piensan Que es la edición La paleta de colores Las temperaturas Pero yo he hecho fríos He hecho cálidos Y aún así He logrado que la gente Sepa Que una foto es mía Aún sin la firma Que bueno Sí las firmo Pero A veces No las firmo Y aún así Las identifican Entonces Me gusta mucho Marco Te quiero hacer una pregunta Un poquito más Refiriéndome a tu pasión ¿Sabes? ¿Qué ¿Qué te gustaría A ti comunicar Cuando estás Retratando A una mujer? ¿Qué es lo que Lo que quieres Explorar? ¿Lo que quieres Que la gente vea Cuando ve esas fotografías? Me encanta Me encanta esa pregunta Creo que Bueno No, no creo Para mí La fotografía Es una proyección De mí Una proyección De mis Sentimientos De mi estado De ánimo Pues al final Eso es el arte Y no quiero decir Que yo haga arte Aunque probablemente Hay quien lo diga Pero Yo Con esa pregunta Sí te puedo decir Que mi pasión Es que la gente Se vaya feliz Y es que la gente Quede contenta Es que la gente Se sienta Súper cómoda Frente a cámara Que no le incomode Que esté la cámara Ahí y un ojo Detrás de ella Entonces me esmero Me esfuerzo Totalmente En que eso suceda Cualquiera que sea El tipo de retrato Que hagan O sea De temática fashion Sea pareja Embarazo Siempre necesito Que la gente Se vea Cómoda Quiero que haya Mucho confort En su expresión Y a veces Que se olvidan Ya que la cámara No está presente Eso para mí Es súper Súper satisfecho Satisfactorio Porque cuando llega Una pareja Y ella me dice Oye es que mi esposo No quiere fotos Que odia las fotos De entrada Ya es como una traba Que te pone El cliente Pero Eso para mí Es un reto Y al final Se van súper felices Ellos Ellos incluso Y me lo han dicho Miles de veces Dice Yo odio las fotos Pero la verdad Es que hiciste Y hasta me gusta Cómo me veo Eso Es muy gratificante Entonces Eso es algo Que me apasiona Y me motiva A cada vez A hacer algo mejor Entonces Yo siempre Cada sesión Pienso Esta sesión Me encantó Es la mejor Que he hecho Por cuestión técnica A lo mejor No hay cuestión De proyección De emociones Y Mi propósito Es que la siguiente sesión Sea mejor Yo no No me mantengo En línea No Sigo aprendiendo Y seguiré aprendiendo Pero ese es como La pasión El objetivo Que siempre Una sesión Sea mejor Que otra Muy bien Oye Marco Pues está padrísimo Lo que nos estás compartiendo De verdad Que nosotros Admiramos muchísimo Tu trabajo Desde hace unos años Que te seguimos Y hemos visto Esta gran evolución Que sigues teniendo Y esto de La versatilidad Y la exploración En la que te mantienes Constantemente Y definitivamente Tienes un estilo Artístico sensacional Oye Marco Y sabes que Hay mucha gente Que probablemente Son ese jovencito De 17 años Con su camarita Tratando de experimentar Y buscando hacer Fotografías de bandas Y dicen ¿Cómo le hago? ¿Por dónde voy? Y probablemente Les puedas dar un consejo Bueno El consejo es Híjoles que hay muchos Pero voy a comenzar Por el básico Que es Aprendan Aprendan Inviertan en educación Inviertan en conocimiento Libros Hay miles En estos momentos La información está En todos lados Hay miles de libros Padrísimos Hay miles de cursos Hay miles de escuelas Obviamente Praten buscar la mejor Siempre Vean referencias Busquen Lean mucho Vean mucha revista Muchos libros Revistas de moda Sobre todo Dependiendo de la temática Que quieran desarrollar Hay muchos cursos Hay escuelas Hay incluso Instructores Muy capaces De transmitir Algo de conocimiento Tener como esas bases Es muy importante Porque en estos momentos Ya la gente Piensa que Tener el equipo Es suficiente Y ya después La práctica O que tengan habilidades empíricas Que puede ser Pero siempre tener Como los fundamentos Sí o sí Ayuda mucho Tener como una instrucción Un maestro Sí háganlo Anímense Atrévanse Y a su vez Van a hacer Que la disciplina Celebre Más de lo que es Porque Lamentablemente Al existir Muchos fotógrafos Que no tienen Esos fundamentos teóricos Pues ya se vuelve Una disciplina Un poquito devaluada No saben Cómo cobrar No saben Cómo ejercer Y eso Lamentablemente Daña a todo el gremio Entonces Ese es el consejo Más valioso Adicional a esto Sí El equipo El equipo Importa Importa en menor medida Del conocimiento He visto a grandes artistas Hacer trabajo Padrísimo Con equipo Muy básico Y viceversa A gente que tiene Los equipos más sofisticados Haciendo porquerías Hay de todo Entonces Lo que se trata Es de tener alineado Como que El conocimiento Con el equipo Y con la calidad de trabajo Entonces háganlo Hay mucho talento Aquí no necesitan irse A ningún otro país Vean mucho Alimenten el ojo Hay revistas Hay libros Hay YouTube YouTube tiene Demasiado Demasiado Me sorprende Hasta podrías Omitir los cursos Casi casi No lo hagan O sea Si compren cursos Pero Si hay mucho material De alto valor En YouTube Entonces es el consejo Háganlo bien Que su pasión Los empuje Que nadie les diga Que no pueden hacerlo Y acérquense A las personas Que saben Que tienen más Un poquito más de camino Porque es una disciplina En donde no dejas de aprender Nunca No va a haber jamás Alguien en la vida Que diga Yo ya sé todo Soy el dios de la foto Siempre aprendes algo nuevo Un esquema nuevo de luz Alguna búsqueda De algún ángulo Está padrísimo Es lo que me encanta De lo que puedas crear Y crecer Claro Oye Marco Pues muchísimas gracias Hemos estado disfrutando Esta mañanita Sensacional Con tu plática Con todo tu conocimiento Y de verdad Que eres una persona Súper admirable Nos encantará Compartir tu contenido En la próxima edición De Residentes del Sur Y pues un gustazo Conocerte El gusto fue mío Lo digo Qué bueno que llegaste ¿Qué bueno que llegaste? Súper admiral Súper admiral